Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, por fin me han invitado a un área VIP del Santiago Bernabéu, gracias a Adidas voy a poder vivir la experiencia de estar en una zona VIP y me vais a acompañar, no es un palco pero es grada y desde ya además activamos Operación Camavinga porque estaré en la grada baja del lateral este y este es mi outfit para una ocasión especial, la camiseta de Adidas, estos pantalones y así voy ¡Dentro vídeo! Con todos ustedes, Paribel de Jesús Mirad donde me ha tocado la zona de área VIP en el restaurante José Luis nunca he accedido a esta zona, os voy a mostrar la comidita Esta es la carta Lo que pasa que como me está esperando afuera Virgilio y no tiene entrada, vendré después del partido Mirad que chulo Shakira del Madrid Mira que guapa está Pulpo Jamón ibérico Y quesos Mira que buena pinta Y un spray antes del partido que no hay que entrar pedo Hoy ya sabéis que gracias Adidas tengo zona especial y accederé por la puerta 47, no sabía ni que existía esta puerta Oye, mirad esta zona que hay aquí unas escaleras Esto es la torre A No, la torre D, perdón, Décimo Cuarta Aquí hay una barandilla Esto sigue siendo lo antiguo Y nada, vamos para adentro que estoy nerviosa Mirad donde estoy, aquí están los aficionados del Valencia Madre mía, se impresiona desde mi asiento Desde aquí impresiona el triple, o sea estoy flipando, mirad como se ve el campo Mira la cubierta Fíjate Fíjate el videomarcador Que locura Y fíjate como voy a ver el césped Mira que chulo Y está aquí el balón Ahí está El balón Desde aquí se van a ver los goles, genial Y mirad donde está el restaurante de la puerta 57 Fíjate que vistas Tremendo Salen a calentar los jugadores del Real Madrid Mirad el asiento, que chulo Ay que no estáis viendo nada, ahora Mira que chulo Hoy no me va a doler el culete Salen los jugadores del Valencia A calentar Es verdad que desde el tercer anfiteatro se escucha muchísimo la música Y desde aquí se escucha bastante bajita La diferencia es abismal Mirad como se ve desde aquí, es increíble Estoy flipando Vamos a seguir Vamos a seguir Muy bien Và Lo Ha! ¡Gracias! ¡Con el 2! ¡Tomi! ¡Gracias! ¡Con el número 6! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Número 4! ¡Gracias! ¡Con el 23! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Número 12! ¡El nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Número 1! ¡Puede� guidelines! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con el número 21! ¡Gracias! ¡Con el número 11! ¡Gracias! ¡Sinme! ¡Y con el 7! ¡Belicu! ¡Losotas! ¡En primer lugar! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Marcilla! ¡Vale! ¡Y con el 37! ¡Echo! ¡Ya están los 22 protagonistas en el terreno de juego! ¡Pirri! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Rueda el barrio de Santiago Bernabéu ¡Vamos! 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 ¡Dale Carbo! ¡Bien! ¡El Real Madrid! ¡Carbajón! 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 ¡Madre mía! ¡Qué bien vamos a ver desde aquí los goles, macho! ¡Hay una tumbado! ¡Balaba! ¡Ojo que van a poner el balón de la liga! ¡Mira! ¡Ahí lo van a dejar! ¡Colocado! ¡Ahí está Ancelotti! ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Piracama! ¡Bien, bien, bien! ¡Illa, Illa, Illa! ¡Illa, Illa! ¡Juanito, maravilla! ¡Juanito, maravilla! ¡Vamos! 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 ¡No lo has visto, macho! ¡No lo has visto! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! A ver que va Cruz Madrid ¡Ay, qué buena! ¡No, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Háselo! ¡Madre mía, madre! ¡Madre mía! ¡Cuál es una bola! ¡No haya meneo que les estamos pegando! De esta no se recuperan ¡Vámonos, Rodri! ¡Háselo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Kama! ¡No, hombre, macho! ¡Ah, bueno, sí, sí, sí! ¡Ya tira, ya han visto falta, Kama! ¡Tira, Kama! ¡Uh! ¡Vamos, que nos enfriamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Dios mío! ¡Bien, bien, bien! ¡No, hombre, bien! ¡No, hombre! ¡No, hombre, bien! ¡No, hombre, hermano! ¡Vamos, mal, macho! ¡Meno, mal! ¡Sí, bueno, eh! ¡Háselo! 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 ¡Bien! ¡Gol es operating! ¡Oh! ¡Madre mía, sí, no va a estar eso, macho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lo había visto dentro, macho! ¡Cuidado! Pues que solo vamos 1-0 Se ha hecho daño Se recupera Rodrigo ¡Mili! ¡Molín! ¡Molín! Los del Valencia están a lo suyo ¡Que viene! Oye, esta posición es peligrosa, ¿eh? Porque no ves venir al balón y te puede llevar un pelotazo gordo Ojo al portero Creo que le ha dado un tirón Y ya calienta al suplente Mira que bien se ve desde aquí Gracias a Adidas Nos ha invitado a esta experiencia ¡Momento de hidratación! ¡Están ahí todos! ¡Molín! 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 Nada, le han echado el reflex mágico Y se ha recuperado Nada, nada, nada ¡Golín! ¡Molín! 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 ¡Oh, tío! ¿Cómo fue lo que es eso? ¡Fuera de un juego! Había sido una jugada brutal, ¿eh? Si llega a marcar eso, se cae el estadio. Creo que se ha caído, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El bote! ¡Qué mala suerte! ¡Sigue! ¡Llega, llega, llega! ¡Ojo! ¡Qué fe de estar en el suelo! Lo que nos faltaba. ¡Otra lesión no, por favor! ¡Salen las asistencias! Se levanta, se recupera, aunque sigue dolorido. De momento no calienta a nadie. ¡Llega, llegas! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, Bini! ¡Baila, Bini! ¡Baila, vamos! ¡Vamos! ¡Baila, Bini! ¡Baila, Bini!ices! ¡Junior! ¡Baila! 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 ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Venga, cantad ahora! ¡Qué malo eres! ¡Cantad, cantad! ¡Que no os oigo! ¡Venga, cantad que malo eres! ¡De momento ya lleváis dos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Otro antes del descanso! ¡Que se vayan calentitos! ¡Ojo que va Rodrigo! ¡Rodrigo o Álava! ¡Va Rodrigo! ¡Uy va! ¡Digo Wani lo ha visto! ¡Madre mía! ¡La pena es que solo vamos 2-0! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Ay, se lo lo habéis visto! ¡Ay, ay, cómo marquen! ¡Ánimo Valverde! ¡Ya les baila hasta Mendy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bien! 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 ¡Descanso! ¡2-0! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tiene que caer a estos la manita! Ya ha comenzado la segunda parte y sale a calentar Lucas Modric y va a decir Vázquez ¡Me lo he perdido! ¡Me lo he perdido! ¡Me lo he perdido, macho! ¡Me he perdido el gol! ¡Madre mía! ¡Vaya racha! ¡No pillo los goles! ¡Madre mía! ¡Vaya racha! ¡No pillo los goles! ¡Madre mía! ¡Vaya racha! ¡No pillo los goles! ¡Vaya racha! 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 ¡Vaya racha ¡Así ganar Madrid! ¡Así! ¡Así ganar Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así ganar Madrid! Oye que llevamos 4, falta uno con la manita. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón, no vamos a querer. ¡No os oigo! ¡Vamos, vamos! ¡Una manita! ¡Una manita! ¡Queremos una manita! ¡Una manita! ¡Vamos, gestión, pero pierdo! ¡Gol! ¡Joder, vaya inicio de la segunda parte! ¡Dios mío! Ya va a salir Madrid. Salen a calentar José Luis Lucas Vázquez. Y también Fran García. Ancelotti es el momento de sacar a Nico. Un pablo marco que comenzó a pero Canton Earth, presidente, para la joven Battle. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Maríbal! 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 No más niña que quita la noche que unaryでしょう, 370 espectadores hoy en el Bernabéu, la mejor entrada de la temporada. Aquí está el pitón. Ya van a salir Lucas Vázquez y Fran García. José Lu sigue calentando. ¡Sale a calentar Nico Paz! ¡Gracias! 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 20 minutos para marcar el quinto ¿Qué pase más? Bueno, nada, por ejemplo Van a salir ya Nico Paz y José Lu 10 minutillos Por Vinicius ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 Muchas gracias de nuevo, Adidas, por dejar de vivir este pedazo de experiencia y ahora nos vamos a la zona VIP a comer, a la Madrid. Y ahora sí que sí, volvemos al José Luis a cenar. Vamos a cenar.